Padres de familia tendrían una licencia remunerada hasta de tres semanas para que se dediquen a cuidar a un hijo con una enfermedad grave o que esté en delicado estado de salud por culpa de un accidente. Viviana Hernández es la mamá del pequeño Julián, quien hace cuatro años tiene leucemia linfoide aguda. Los días de crisis ella no puede dejar a su hijo en casa o en el hospital y ausentarse del trabajo es un problema. La incertidumbre es continua, el tiempo pendiente de todos, médicos, autorizaciones, citas, todo estuve yo pendiente y económicamente fue muy muy duro. Con la ley ISAAC se busca proteger el cuidado de la niñez, la idea es darle una licencia remunerada a los padres trabajadores que como Viviana tengan bajo su cuidado a niños menores de 12 años que padezcan enfermedades catastróficas o en fase terminal. Sería por ocho días en caso de una enfermedad grave y en caso de 20 días en un caso de que su hijo o su hija esté en una situación de enfermedad terminal. Para que ellos tengan la posibilidad de atender a sus hijos en los últimos momentos de su vida. Para Viviana la ley ISAAC sería un buen paso para ayudar a los padres o quienes hagan la tarea de cuidarlos que se ven enfrentados a situaciones como la de ella. Si estoy de acuerdo que haya una ayuda, sí para las mamás, tanto que estén laborando o no, porque el peso económico de llevar una enfermedad es durísima. Desde el Congreso se espera que esta iniciativa triunfe para ayudar a padres y niños del país. Pero lo que queremos es beneficiar y la ayuda para el tema de salud que es tan lamentable en Colombia, por eso la ayuda de esta licencia ISAAC.